Me encontré con una conocida que me dijo lo siguiente, yo los voté para que le sacaran los subsidios a los negros. Entonces yo le dije, vos cuánto pagabas de gas? 200 pesos. Y ahora cuánto pagas? 3 mil. Y de los cuánto pagabas? 500. Y ahora 6 mil. Y a vos te parece que no le sacaron el subsidio a los negros. El problema es que los negros sos vos. Soy yo. Es tu vecino y tu amigo. Los negros no son ellos. Vos te creíste que eras de ellos. Tontín. Tontín.